El anarcocapitalismo es una corriente de pensamiento político y económico que aboga por la eliminación del gobierno en favor de una sociedad basada en la propiedad privada, los mercados libres y la ausencia de regulaciones estatales. En otras palabras, propone la anarquía en el ámbito político. Pero defiende la existencia de un sistema capitalista sin intervención gubernamental en la economía. Los anarcocapitalistas creen que la competencia y la interacción voluntaria entre individuos y empresas en un mercado libre son suficientes para regular la sociedad y proporcionar los servicios que combinan son la responsabilidad del gobierno, como la seguridad, la justicia y la defensa. Argumentan que la iniciativa privada y la propiedad privada son los nacimientos de la prosperidad y la libertad individual. Es importante destacar que el anarcocapitalismo es una perspectiva controvertida y no está exenta de críticas. Algunos sostienen que la ausencia de un gobierno central podría dar lugar a situaciones de explotación, desigualdad extrema y falta de protección para los más vulnerables. La viabilidad y la aplicabilidad del anarcocapitalismo como modelo de sociedad son temas ampliamente debatidos en el ámbito político y académico. ¡Gracias! ¡Gracias!